hola hola qué tal muy buenas cómo estáis todo bien 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 pues nada aquí estamos un día más en el santiago bernabéu si otro día más otro día más hoy estamos a viernes 8 de julio y nos toca dar la vuelta vamos a ver porque tenemos un novedad en primera instancia tenemos esa última guía siempre que están aquí realizando están en este momento sacando chismas me imagino que serán con la radial estarían repasando no entraría del todo porque está me parece que se puso ayer por la tarde y ya tenemos tres guías simples en la castellana al igual que las conexiones inferiores tenemos ya dos de ellas acoplando a las dos guías simples primeras esas primeras que una de ellas fue bajada y acoplada en esta parte de aquí por por error y todas las demás que de momento siguen conectando poco a poco las conexiones pero como un cuentagotas más o menos que un cuentagotas de momento esa guía simple que falta en esta esquina tampoco ha sido puesta ahí ahí en verde me han hecho caso me han hecho caso mirad cómo está todo esto despejado al final uno se queja uno llora y es y sirve de algo mirad solamente hay cinco monopatines o patinetes o como se llame aquí levantamos la mirada y mirad lo que tenemos aquí 7 j más piezas que van subiendo a la parte superior de la estructura de la vía corona aquí a su paso por la torre b y que ahí vemos cómo están preparando la última guía ya sencilla la última que es sencilla para poder subir ya sabéis que llevar un poquito de retraso por el tema de la equivocación del otro día pero no pasa nada todos somos humanos los humanos cometemos errores no pasa nada quien tiene boca se equivoca y este es el resumen de lo que va quedando aquí en concha espina y en castellana y mirad cómo tenemos ya tres guías simples incorporadas y tenemos todas las patitas de araña en esta parte de aquí en esta esquina de aquí que momento van colocando un poco a poco conexiones y que imagino que en estos días se empezarán también a conectar todas estas ya instaladas si giramos la mirada a la izquierda y seguimos observando la copa de vino en la parte inferior esa copa de vino que gracias a ella está sustentando está sujetando está reforzando todas las guías simples que han incorporado al igual que ya no tenemos esas ménsulas amarillas esas ménsulas amarillas que han estado sujetando la digamos y han ayudado a usarla y ahí veis con la huella que ha dejado esa huella que imagino que elijarán pulirán y posteriormente pintarán y ahí vemos cómo están trabajando en la orejeta esta última orejeta que parece que ayer intentaron dejar esta última guía este último soporte y parece que está dando problemas parece que tienen que trabajar con la radial para poder incorporar para poder meter sin ningún problema a la última el último soporte nos adentramos en la castellana sí sé y ya sabéis que en el día de ayer vimos cómo estaba una pedazo de hormigonera trabajando en la zona y es que estaban hormigonando una parte de la primera planta aquí la viga museo bueno 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 una de las novedades en el día de hoy que tenemos realmente llamativa es que mirad en la parte norte donde estaban esas ménsulas amarillas mirad lo que ha quedado queda un poquito de señuelo de lo que ha pasado es decir esas mensuales ha retirado de las ménsulas pero mirad cómo ha quedado esta parte de aquí está totalmente pintada totalmente arreglada sin embargo vamos al lago sur para papá 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 lo que hemos visto anteriormente tenemos esa parte donde han estado las ménsulas amarillas de momento en la parte sur tienen que todavía lijar limar y pintar van retirando andamios poco a poco en la parte interna de la viga corona al igual que esa parte del techo esa parte donde empezaron a pechar ahí vemos las tubulares incrustarse en medio del techo y de momento sigue todo igual no han colocado más más chapa más acero colaborante y de momento ahí igual están quitando más andamios en la parte superior de castellana en la parte de la viga corona seguimos vale seguimos el visto bueno pues venga vamos hemos pasado de bélgica a honduras en apenas cinco minutos viaje exprés bueno que podemos decir aquí que podemos decir aquí ahí tenemos las orejetas totalmente listas totalmente pintadas en esta esquina de la torre de rafael salgado con castellana y aquí tenemos que las orejetas listas totalmente preparadas para la próxima instalación de las guías simples para terminar aquí con los soportes para la futura piel envolvente y mientras tanto en el suelo aquí en la parte inferior de la torre c mucho acopio de material más acero colaborante más conexiones que tenemos ahí más material más acero más material más maquinaria esto es un no parar esto es un no parar como me voy a ir de vacaciones como me voy a ir de vacaciones es que esto no 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 se puede oye y esos chalecos qué chulo spain grupo las spain y es ideal no entiendo que pone no entiendo que pone pero nunca la había visto aquí en en santiago bernabéu luego de decir jr porque no te vas de vacaciones tienes que descansar es que no puedo si es que esto es un no parar es que hoy por ejemplo tendrán que subir los cordones sí 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 ese cordón que llegó al lateral este en padre damián pues ahí hoy tendrán que subirlo sí o sí me imagino que será por la mañana porque por la tarde pues bueno es viernes y el cuerpo lo sabe así que nada una vista a modo angular de lo que va a ser los vamos de lo que es la torre c aquí en castellana y rafael salgado viga museo a nuestra derecha viga corona a nuestra derecha están preparando los izados futuros para las guías simples aquí en esta esquina y nada seguimos o parece vengamos caramelo de chocolate no me podía ir sin ver qué están haciendo de la torre de esa última guía me parece que está dando problemas y todavía sigue igual sigue la abrazadera esa conexión amarilla todavía en la parte superior la plataforma así que podemos ver veremos a ver si no tenemos problemas y no es una amenaza siguen depositando ladrillos en el interior de las galerías aquí en la parte de rafael salgado de esquina torre fe de momento toda esta parte de los nuevos tramos de escaleras sigue totalmente abandonado es decir no tenemos a nadie en la zona es que incluso se ve el interior se ve el interior desde esta parte de aquí así que fijaros a qué nivel de demolición estamos llegando para ver el interior desde fuera cosa que nunca se ha visto a no ser que sean por las puertas y cuando estaban abiertas pero de momento colocaron las barandías de seguridad en esta esquina de aquí colocaron esas bases donde siguen trabajando en como los trabajos de soldadura y poco más en esta zona en esta parte de aquí nada colocaron igual esa plataforma como ya sabéis está aquí para papá papá por cierto el dedo nos había dicho buenos días hola dedo buenos días así que de momento esa plataforma que se pusieron ahí pero parece que no veo claro el motivo por lo que lo pusieron puerta de radio croncha totalmente abierta totalmente open como dirían los ingleses mi bebito y aquí siguen teniendo más conexiones grises para poder seguir izando y colocando en sus respectivos lugares ya sabéis entre soporte y soporte entre faldón y faldón por cierto que imagen más bonita con estas hojas verdes del verano aquí en madrid en españa el josé luís lo 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 el josé luís calle rafael salgado miramos a la derecha bienvenidos un día más a rafael salgado in the middle of de rafael salgado miramos a la derecha y mirad cómo tenemos ahí cerradas armaduras que parece que van a incrustar en la parte interna o por lo que viene por aquí que viene por aquí que es esto esto que bueno lo ha dicho vamos al lío jr no digas tonterías parece que van a empezar ya a hormigonar bueno hormigonando ya estaba ya llevando un tiempo y parece que siguen metiendo ferralla esas armaduras pero aún así tenemos un montón de escombros por la zona es un montón bastante diría yo la que está liando el de la carretilla madre mía lleva aquí una procesión de coches subimos la mirada mirad lo que tenemos aquí los armarios completamente vacíos por lo que me di cuenta ayer lo que hacen es subir los armarios completamente llenos a la parte de la cubierta norte y los bajan así vacíos claro yo pensaba que lo subían uno por uno una lama por lama y claro pues esa era mi idea pero yo creo que lo hacen de las dos formas sube los armarios completos y arriba van cogiendo lama por lado y también hay veces que lo cogen lama por lama desde el suelo y en estos precisos instantes perdón si se mueve la cámara es que hay una mosca que es que no me deja de madre mía que pesada eres tía no me deja en paz la mosca hoy llevo ya una semana y pico sin ducharme pero joder ahí están colocando una conexión conectando conexión muy bien jesús ahí están colocando una conexión en la parte más cercana a la torre de aquí en hoy en torre de de que torre de de que aquí en rafael salgado mirad cómo va quedando esas cruces in the middle of de las guías dobles poco a poco van terminando ya las conexiones aquí en rafael salgado yo diría que es la el fondo más avanzado a lo que cubierta y los soportes se refieren alejos madre mía cómo han avanzado con el acero colaborante ahí arribota de la torre de esto como pestañeos ya sabes eres mi bebé mi bebito fiu fiu que es esto osos polares más hielo que han traído aquí tenemos otro contenedor más tablillas para los andamios más hielo o también dicho aislante no 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 viene nadie diréis jesús mira para atrás que te pillan no que no una jaula para los operarios una plataforma detrás tenemos un contenedor para depositar rechatarra bueno 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 aquí siguen trabajando en la instalación de refuerzos en el principio era en forma de h y ahora ya mirad cómo va avanzando acaban de colocar lo que es una vieja superior aquí justo al ladito de la torre de parece que está el hombre enfadado porque ha empezado a dar mazazos ahí como ahí empieza empieza ahí y pam pam oído y música para mí para mis oídos te pillé te pillé ostras me ha llegado un olor mejor no lo digo hola hola qué tal muy buenas bienvenidos a la torre de bienvenidos a padre de ameal bueno no oficialmente porque ya sabéis que es en uno de esos puntos de ahí cuando entra oficialmente padre ameal a ver por favor señor que le va a pillar la excavadora pero más que la excavadora está en modo conejo ya no le puede pillar pero bueno lo dicho estamos ya en torre de mirad cómo van avanzando en la chapa que van incrustando instalando en la parte así no se puede trabajar tío es que he visto al dueño bueno al camarero de josé luís por demás y una ilusión ver a omar tenía que haberle captado tenía que haberle sacado en el vídeo aquí vamos de procesión detrás de esta pedazo de excavadora hitachi de la marca hitachi detrás de delante de una manito que también la manito parece que escoltando los ahora ya estamos aquí en padre damián otra cosa que se me olvida que se me pasaba es que ya tenemos totalmente instaladas las orejetas en la esquina de la torre de ahí la vemos toda esa parte del fondo de rafael salgado estaban instaladas y no sólo faltaban estas así que mirad totalmente listas totalmente listas de inteligencia no sino listas de que están listas para trabajar en ellas a eso me refiero bueno ven cruzado con antonio e iván de puerto llano unas personas súper maravillosas acaban de entrar al tour yo os aconsejo y la verdad que os recomiendo que vengáis al tour aquí en padre damián en santiago bernabéu porque es recomendable el cien por cien y que personas están maravillosas un saludo desde aquí está con vosotros pero bueno un saludo desde aquí seguimos estamos ya ojo camión de ayuda humanitaria antonio y yo estamos aquí ya en padre damián mirad lo que tenemos en pantalla como siguen tapando la tripa la tripota está del nuevo edificio con nuevas vigas nuevos soportes nuevas pedazos de conexiones para seguir haciendo el nuevo edificio para seguir formando nuestro nuevo edificio parece que está todo listo para empezar la acción aquí en padre damián ya sabéis bueno me imagino que lo sabréis pero hoy ayer llegó un cordón nuevo para seguir usando y atando esos cordones para seguir haciendo la rica corona aquí en padre damián en el lateral este así que hoy tenemos jaleo hoy tenemos jaleo jr y la grúa que se utilizó para subir el cordón ahí en la torre haya sido totalmente desmontada y parece bueno ahora pasaremos por ahí lo veremos y aquí tenemos más grada prefabricada en forma de cajón en forma casi rectangular a medias que van subiendo y justo detrás tenemos las escaleras así que poco a poco van subiendo con las lr esas piezas arriba ya sabéis que las lr solamente pueden subir una pieza así que todo va con un poquito de espacio no podemos instalar más lr porque se nos acaba el presupuesto al final daros cuenta que el dinero se acaba el banco de españa no es del dueño de florentino y la lr sólo puede subir una pieza así que poco a poco en este caso ahora mismo está subiendo una conexión en este caso roja y seguiremos viendo a ver cuando sube las escaleras y grada prefabricada que la grada prefabricada en cualquier momento pueden estar subiendo ya sabéis en cualquier momento giras a la derecha para están subiendo grada giras a la izquierda están subiendo y aquí está llegando una hormigonera ya sabéis están hormigonando en las partes superiores en las plantas superiores del nuevo edificio bueno vamos llegando a sagrados corazones nos apoyamos aquí en la falolita para poder grabar mejor y estar comoditos esta es mi oficina todos los días de cualquier lado de padre amian concha espina castellano rafael salgado es mi oficina me ponga en mi sillita y pum a trabajar es que estoy haciendo tiempo para hasta que se pongan verdes la gente está cruzando pero yo no estoy haciendo tiempo bueno qué tal estáis mi bebé que está en verde mirad cómo sobresalen esas escaleras que han instalado en el torreón sur esas que vimos el otro día como instalaban como metían incluso estaban yo lo vi desde ahí lo vi justo desde ahí en un directo en el que estaban subiendo el último cordón que por lo que vemos aún tiene las abrazaderas tanto en un extremo como en el otro ahí lo vemos y parece que a día de hoy parece que están colocados todos los pernos ya porque las pruebas la grúa que le sujetaba obviamente ya no está la han desmontado que la veremos totalmente así que bueno pues seguiremos viendo crecer todo este paso de la viga corona a su paso por el lateral este mientras tanto bienvenidos a sagrados corazones bienvenidos otra vez más a esta esquina donde las remontadas se hacen posibles por supuesto y más si eres del madrid y mirad dónde tenemos el cordón ahí ya está totalmente apoyado ahí lo ponen para que no lo veamos en mitad de la platita a ver si quitamos a ver qué pasa no me toques el pito está totalmente apoyado ahí justo lo que pasa es que es un poco de zoom y me he metido la cámara entre medias de estos agujeritos y ahí es donde está apoyado no veo que estén todavía las abrazaderas puestas vamos a acercarnos de nuevo para ver si las vemos cambiamos de cámara cambiamos de lente ahí está hasta que he conseguido colocar la lente entre medias esto me ha recordado a la película del rey león cuando simba tiene que salvar cuando mufasa tiene que salvar a su padre he pasado por aquí por el medio de toda esa multitud y me he sentido me he sentido muerto por un momento tú eres mi bebé mi bebito fiu fiu está en rojo así que tenemos que esperar amigos un poco un poquito de paciencia que es la madre de la ciudad hola hola ya estamos en concha espina y no queda ni huella ni rastro de la grúa quilar que ha estado aquí subiendo e izando ese cordón superior que ha sido totalmente atado ya el barco navegante que ha estado aquí subiendo ese cordón ya no hay nada ya ni rastro de ellos ya no hay nada es que no vemos en las huellas bueno de aquí ya la torre a no contentos con ello con todo lo que han molido aquí pero mirad cómo están empezando a quitar la cristalera al lado de la puerta 42 cómo están empezando ya a quitar la cristalera esto lo están dejando como esto está patas arriba totalmente ahora pero lo raro es que en el otro lado en la torre de no han hecho lo mismo lo harán próximamente una imagen de lo que es este futuro sky bar en la esquina de la torre a momento sin ninguna plataforma ni operario trabajando en la zona pro hilder pro hilder mirad qué pedazo de camión que hay pedazo de trailer que está llegando aquí de pro hilder que está llegando o se va aquí estamos en la entrada y salida de mercancías para el interior del santiago bernabéu mirad esta parte de aquí de este acceso donde ya sabéis que están sacando tierra a más no poder de justo el montículo que han hecho aquí en el fondo sur toda esa arena toda esa tierra que han ido sacando poco a poco y que ahora mismo no está saliendo ningún trailer ningún camión y mirad cómo con la barra de uñas están demoliendo a mí me gustaría trabajar en demol eso tienes que soltar una adrenalina flipando ya que estamos ya en el fondo sur concha espina última parada antes de ver esos plazos utilizados aquí en el lateral este del nuevo cordón y de ver que a ver si que hacen qué pasa con la nueva guía que han incorporado y que de momento parece que esté dando problemas hombre carlitos que tal buenos días feliz año aquí siguen trabajando la instalación de conexiones entre las guías simples y dobles que hay instaladas aquí en el fondo sur pero aún faltan un montón faltan un montón por incorporar tanto aquí aquí hay también en la parte inferior ahí la guía simple queda mucho amigos queda mucho pero no os preocupéis porque vamos a estar aquí dando el callo todos los días mostrando las mejores imágenes mostrando las mejores novedades así que vamos a seguir por la zona muchas gracias a todos feliz año ante todo y seguiremos por la zona para ver si vemos ese pedazo de guisado del cordón superior aquí en el lateral este y otro día que entramos al tour otro día a ver los interiores de el real madrid y el santiago bernabéu una excursión de niños y madre mía la calle liada para entrar al interior bueno 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 vamos a ver cómo llevan la remodelación aquí como llevan la devolución parece que todavía siguen devoliendo se escuchan martíos eléctricos por ahí toda esta parte donde estaban los antiguos vestuarios y toda la parte de la izquierda igual esa es más oscura parece que hay menos movimiento y menos trajín vamos hacia el interior que es lo que importa realmente aunque bueno esto no es que me importe pero qué tal bienvenidos un día más al interior bienvenidos un día más al estadio santiago bernabéu interior vamos a ver los avances que tenemos mientras tanto siguen colocando esas pestañas esos perfiles a las planchas esas futuras planchas que van a estar incorporadas aquí para el césped retráctil y toda esta parte del primer anfiteatro que siguen igual siguen prácticamente con los puntales respetando las escaleras momento pocos avances del día de ayer a hoy ya sabéis que está totalmente demolidos las dos filas más cercanas a esos anfiteatros esos palcos y mirad ahí todos esos encofrados paneles de encofrados que están colocando en la esquina justo sur oeste parece que van a empezar a armigonar en esa esquina y en esta parte casi llegando al tercer anfiteatro mirad cómo están empezando a construir ya ahí están los ladrillos están empezando a construir la parte interna de lo que son esos palcos las galerías internas que es entre el tercer entre el segundo y tercer anfiteatro ayer que voy yo y digo que hay siete que va a haber siete bandejas cuando se sobra que lo he dicho más vídeos que van a haber seis bandejas y que nuevo bernabéu dice que puede que se espere que para verano estén terminadas cinco de seis bandejas pero voy yo allí con todo mi papo y digo que son siete bandejas seis de siete bandejas que va a haber no me hagáis caso que el día de ayer es todo un poco más ido que he venido así que son seis bandejas cinco bandejas esperan que estén terminadas para verano y la otra la última para invierno decir cuando el parón del mundial bueno después de haber tenido un poquito de feedback con todos vosotros en ese pedazo directo aquí en el interior seguimos viendo novedades seguimos visualizando todo y mirad cómo va el el muro que van construyendo en la cara interna de la ampliación del tercer anfiteatro de momento y no hay mucha novedad al respecto pero mirad cómo avanza están los andamios ahí totalmente preparados para que estén los trabajadores los operarios colocando ladrillos cada vez que el tiempo lo requiera y subimos la mirada esa es la parte superior del futuro sky bar donde ya sabéis que están colocando esa chapa ese acero colaborante mirad cómo se ve desde el interior aún siguen quitando tierra esa tierra aquí en el fondo sur mirad cómo está todavía la excavadora ahora mismo no hay un camión donde la bañera como se suele decir para poder echar en la tierra aquí está entrando aquí está entrando pero siguen quitando tierra que ha quedado un poquito yo pensaba que para esta semana iba a estar listo ese desalojo de la tierra y mira cómo van metiendo también por la parte del túnel logístico va metiendo más piezas por cierto ahora que se ve un poquito todavía faltan esas tres últimas tancas para seguir completando en un futuro la grada lateral oeste baja de momento ya sabéis que continúa todo igual no han colocado más gradas y que todo un poco paralizado esa esquina del fondo norte con el lateral oeste que seáis que es para el tema de la ventilación del hipogeo y a día de hoy siguen incorporando más perfiles más pestañas ahí vemos el camión para las futuras bueno toda instalación en las las bandejas ya sabéis que las van incorporando a ver si vemos a ver si vemos alguna ahí tenemos una vamos a ampliar ampliamos ahí están ahí están los perfiles o pestañas como también denominaban marcos 14 marquitos 14 como es el típico nickname del típico chat tierra un saludo un saludito desde aquí marcos 14 y eso es lo que me refiero esas pestañas esos perfiles que van incorporando a las bandejas que poco a poco pues bueno van quitando también las orejetas que las orejetas ya sabéis que van simplemente sin funciones para el tema del transporte que se puedan mover y transportar gracias a esas orejetas esos agujeros para que las grúas lo puedan transportar abatible totalmente abierta para él bueno para que incluso entre los camiones para que se metan y dejen material ya sabéis que en un futuro está grado abatible seguirá siendo operativa no solamente ahora para las obras ya sabéis que por aquí en un futuro para el tema de los eventos hay un concierto hay un partido de tenis cualquier otra cosa para poder meter todo el material esta grada abatible tiene muy buena función para eso ya no se va a meter ni por el techo ni por algún otro lado se va a meter por aquí esos camiones que podrán acceder a este lado del terreno hoy en la parte norte del anillo led es el futuro anillo led de momento no tenemos a nadie trabajando ya sabéis que se ha dado esa capa de pintura gris por toda esa parte del fondo norte es esa parte de rafael salgado en el día de hoy no tenemos a nadie en esa zona y si seguimos girando la mirada hacia la izquierda vemos y observamos que siguen completando siguen trabajando en lo que va a ser ese futuro anillo led en el primer amputador el día de ayer estaban colocando pintura como decía y hoy tenemos aquí parece que han incorporado una especie de polera un trácter algún tipo de maquinillo en esta zona a ver algún tipo de maquinillo para poder bajar no es que es eso que es eso y vamos a hacer un paneo de izquierda a derecha para ver y observar tanto la grada oeste la grada baja oeste el primer anillo del led que va a haber aquí en santiago bernabéu en mi primer anfiteatro y la parte de demolición que siguen haciendo aquí en los palcos entre el primer y segundo anfiteatro ya sabéis han demolido todo están todavía se escucha menos parece que se escucha mucho menos en los martírios eléctricos hasta alguno hasta los pica pica esas escobadoras con los punteros para poder picar se escucha bastante menos parece que ya el proceso de demolición parece que está cesando y eso es muy buena noticia porque ya sabéis que después de demoler después de destruir viene y mirad en el día de hoy están quitando han quitado parte de la lona de protección negra que estaba en esta parte de aquí para que no cayera el polvo pero han quitado parte de la lona negra que estaba cubriendo toda esta semana toda esta parte de allí ahí lo están quitando ahora mismo bueno 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 me acaba de llegar una noticia de que pepe reina vuelve al villarreal mirad cómo se ven las lamas esa es la cubierta norte esquina con la torre de eliminar cómo se ven las lamas esas lamas que van subiendo en la parte de rafael salgado y que ya sabéis que de momento las únicas que tienen lamas son la parte de la cubierta norte y la cubierta sur la que está justo encima de nosotros por parte de concha espina esas parte de la cubierta este que es la que tenemos en pantalla todavía sigue con ese esa segunda capa estaban incorporando lo que era el aislante entre ellas esa lana de roca y como ya sabéis esta parte de aquí esa cubierta oeste lo único que tiene puesto son la primera capa y la segunda capa con ese aislante entre medias qué bonito el santiago bernabéu así avanza el estadio santiago bernabéu amigos y amigas si el para el próximo vídeo queréis que saque otra 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 zona con más de uno que queréis que aclare otra cosa con más especificaciones me lo pedís en los comentarios me lo decís se puede hacer sin ningún problema todo el tipo de comentario lo podéis hacer siempre con respeto y humildad por supuesto así que nada si os ha gustado el vídeo dejadme un like suscribiros al canal para seguir los avances del real madrid de las obras y nos vemos muy pronto vale chao 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 a la madrid